Hola amigos, este es José La Verde en tu canal de YouTube, Holotuber The Blogger. Y quiero decirte que a la gran mayoría de las personas a las que se les otorga una visa de turista, de negocios o de estudiante, se les puede venir a la mente la idea de, ¿será que me quedo en este país? Y gracias a todas las situaciones que vivimos en nuestros países, especialmente en la parte económica. Y por eso, yo puse el título de este video, Tengo visa de turista y me quiero quedar. Ahora, yo no soy abogado de inmigración, ni te estoy exhortando a que tú te quedes sin un estatus legal en este país. Pero sí quiero mostrarte en este video los pros y los contras de lo que implica el quedarse una vez se te haya pasado el tiempo después de que te sellaron tu visa. Quédate conmigo y veamos. Ahora, una vez entres a este país con una visa de turista o de negocios, el tiempo que te puede otorgar el Departamento de Seguridad Nacional es un máximo de entre 30 a 180 días para que tú los puedas disfrutar. Pero entonces, ¿qué implica el quedarme más de este tiempo y así poder anhelar ese famoso sueño americano? ¿Cuáles son todas estas implicaciones? Y realmente yo no puedo recomendar nada aquí que esté fuera de la ley, pero ¿quién soy yo para decirte algo? Si yo también como inmigrante vine una vez y me quedé sin documentos. Pero si esto es algo que tú quieres hacer, tienes que tener en cuenta que vas a perder la visa una vez se determine este tiempo de estatus que te dieron. Y si pierdes la visa, vas a poder salir del país, sí. Pero no vas a poder volver a regresar hasta que no hayan pasado por lo menos 10 años. Y eso si el Departamento Consular de tu país te ofrece la visa nuevamente. Ahora esto es para la persona que decide quedarse en este país sin un estatus legal. Tendría que pasar por el amargo momento de no volver a ver a sus familiares por un buen largo periodo de tiempo. Ni familiares, ni amigos queridos. Hasta que la persona un día se haga legal. Pero lo que realmente nos recomiendo es que entres por la frontera de una manera ilegal. Ya que las personas que entran por la frontera de esta manera ilegalmente va a ser muy difícil, muy difícil de que esta persona consiga un estatus legal dentro de los Estados Unidos. Ya que ¿a quién le gustaría que se le metan a la casa sin permiso? Realmente a nadie. Pero ¿quedarnos en este país se podría vivir así, sin un estatus legal? Claro que sí se podría vivir. De una u otra manera todos hemos sido inmigrantes sin documentos en este país y hemos podido vivir aquí. Todos hemos luchado fuerte para conseguir el sueño americano. Y la palabra clave está en estas últimas dos palabras. Luchar fuerte y muy fuerte para poder sobresalir y vivir en este país sin un seguro social, sin una licencia para conducir dependiendo del estado en que estés, sin el idioma y quizás de pronto pasando por situaciones de racismo y situaciones de discriminación. Y teniendo esto en cuenta, al buscar trabajo no sería algo tan complicado, pero sí muy difícil, ya que los trabajos que el inmigrante tendría que tomar es aquellos trabajos que una persona que tenga una residencia permanente o sea ciudadano de este país realmente no quiere hacer, no le gusta hacer. Y estos trabajos son trabajos que tienen que ver con la gastronomía, con la agricultura, con la limpieza, con la construcción. Y hay estados en que te ofrece una licencia para conducir y puedes entonces empezar a buscar un trabajo conduciendo un vehículo y por ahí podrías estar buscando tu sueño americano. Y más ahora en estos últimos meses y a causa de la pandemia hay muchas plazas laborales donde necesitan empleados. Y la mayoría de estas plazas no le importa si tú tienes documentos o no, lo que ellos necesitan es mano de obra y esto es algo que te puede servir. Lo importante es que tú puedas tener un sustento y poder entonces empezar a vivir en los Estados Unidos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un trabajo y ganas de salir adelante. Ahora vamos a ver lo que implica el buscar una renta, cómo vivir una vez llegues a este país. ¿Será que puedo conseguir una renta sin documentos? Y tendría que decir que desafortunadamente el buscar una renta sin documentos legales va a ser muy difícil, ya que el buscar la renta de un apartamento o una casa, esto tendría que pasar por una oficina de bienes raíces. Las oficinas de bienes raíces van a requerir de ti el chequear tu crédito y el chequear tu historial criminal. Para chequear tu historial criminal o tu crédito necesitan documentos de ti, necesitan estos documentos legales para poder saber cómo tú te has comportado en rentas pasadas y también cómo tú tienes tu crédito, cómo han sido tus pagos si tú eres una persona responsable en tus deudas y en el pago de estas. Ahora quizás te estés preguntando, ¿entonces en dónde voy a vivir o cómo voy a ser para vivir? Bueno, generalmente hay dos formas. Una es que si tú ya tienes el pensado de venir a vivir a este país, es porque tienes un familiar o un amigo el cual te va a brindar un espacio en su casa, ya que esta persona está establecida aquí y va a dejar que tú te quedes hasta que tú peleches y tú vayas creciendo y dando tus primeros pasos en este país. La otra forma es que tú vayas y rentes un Efficiency. Ahora, ¿qué es un Efficiency? Efficiency es el garaje de una casa el cual el dueño de esta casa lo convierte en un pequeño apartamento en donde este apartamento tiene un espacio pequeño para una cama y una televisión donde tengas un baño y quizás una cocina bien pequeña allí donde tengas un microondas, una cafetera y puedas poner una estufa. La mayoría de estos Efficiency ya vienen con este tipo de amoblado. Tú no tienes que traer nada tuyo. Ya está acondicionado para que tú entres allí y vivas. Ahora, ¿qué requieren? No requieren nada. Únicamente el primer depósito de mes, el último mes de arriendo y quizás un depósito extra por si tú dañas algo a este Efficiency. Pero no te van a pedir ninguna documentación que te permita ver si tú eres legal o no en los Estados Unidos. Para los que no sepan qué es un Efficiency, voy a darles una idea. Acabamos de llegar a donde una amiga que nos va a enseñar de qué consta un Efficiency para las personas que no saben qué es realmente. Y sí lo describí en el video, pero es mejor que lo vean ustedes mismos. Y vamos a ir allí y les voy a enseñar qué es un Efficiency. En este momento nos disponemos a entrar. Vamos a ver cómo nos reciben allí. Hola, Gabrielita. Esta es mi gran amiga a la que les ha hablado. Ella realmente es mi sobrina. Y quién mejor persona para que nos dé un tour y lo que nos diga lo que consta un Efficiency. Es un cuarto, es donde pones una cama. Tienes espacio para poner una cama, una mesita de noche con tus cosas, por supuesto. Tienes una televisión. El cuarto realmente tiene un clóset para tu ropa, tus cosas personales, digámoslo así. Y tiene otro espacio para cachivaches, cachivaches que podríamos decir. Este es el área de la cocina del Efficiency. Donde les había dicho que hay espacio para una nevera y donde quizás tú puedas poner ahí un horno en microondas, puedas tener una cafetera, puedas tener quizás una estufa pequeña o algo así. Según como tú quieras tener o vivir en el Efficiency. Y el baño. El baño donde tiene su bañadera, donde tiene, por supuesto, el inodoro. Tiene su lavamanos, como ustedes pueden ver. Y bueno, en fin, realmente esto es un baño que para una persona o para las personas que viven aquí, esto es realmente cómodo. ¿Cómo adquiriste este Efficiency? ¿Te pidieron algún documento legal para que tú puedas vivir aquí? ¿O realmente qué te pidieron? No me pidieron ningún documento ni nada de eso. Solo me pidieron las fechas que quería mudarme para ellos tener listo el Efficiency. Y para saber cuánto me iban a cobrar prácticamente la renta y la cuota inicial. O sea que no te pidieron, por ejemplo, ni una green card, ni te pidieron un pasaporte o algo así. No, la familia que me rentó el Efficiency no me pidió nada de eso. Ok, eso quiere decir que un Efficiency lo podemos conseguir por medio de amigos, por medio de familiares. Y por supuesto, como ahí está garantizada nuestra confianza, ellos se basan de eso para podernos ayudar y buscar esta Efficiency. O sea que tú no mostraste ni siquiera tu documento de manejar, tu licencia conducida. No, tampoco les tuve que mostrar eso. Ok. ¿Cuánto tú diste para poder sacar este Efficiency? Les tuve que dar 700 del primer mes más 700 de seguridad. Ok, 700 de seguridad significa que si por ejemplo en el tiempo en que Gabrielita esté aquí en este Efficiency y ella rompe algo, digamos que rompe esta puerta o deja caer algo en el piso. Incluso si se rompió la baldosa del piso o por ejemplo la nevera que vino con el Efficiency, porque todos estos electrodomésticos ya vienen incluidos en la renta. Si ella rompe algo de esto, quiere decir que van a usar esos 700 dólares para cubrir ese gasto, para cubrir ese daño. E inclusive el aire acondicionado. Ustedes pueden dar cuenta que tiene su propio aire acondicionado. ¿Tú pagas algún servicio extra como agua, luz, teléfono en este Efficiency aparte? No, solo pago la renta que solo es 700, no incluye ningún otro tipo de servicio. Todo ya está incluido. Ok, todo está incluido. Pero eso es otra garantía de lo que es tener un Efficiency. Nos despreocupamos de internet, nos despreocupamos de pagar luz, el agua en Florida, en los apartamentos. No se paga, en las casas se paga, pero a ella, como esto es una casa, la cual hicieron de su garaje un Efficiency, entonces a ella no le cobran el servicio del agua. Está incluida en el precio del Efficiency. Otra cosa, Gabrielita. ¿Tú pagas 700 mensual? Cuando tú te retires de aquí y no rompas nada, ¿te van a devolver ese Security? Sí, se supone que sí me devuelven 700 del Security que puse cuando me mudé el primer mes. Bien, entonces eso es todo. Es algo fácil de adquirir, es una forma sencilla para poder salir adelante. Mientras tanto, Gabrielita está estudiando y ella no necesita más por ahora. Entonces, por eso está viviendo aquí. Y, bueno, la idea es dar un paso más adelante en cuanto a seguir en la vida. Muchas gracias, Gabrielita, y por dejarnos mostrar aquí tu crib, como lo dicen en inglés. Tu casa, tu Efficiency, digámoslo así. Y, bien, gracias por todo, ¿ok? Bien, ese fue el Efficiency y, bueno, seguimos adelante con el video. Y ya que estamos hablando de este punto de dónde te vas a quedar a vivir, no sé si sea primera vez que tú viajes a los Estados Unidos a quedarte o como turista, no necesariamente quiero decir que vienes a quedarte, pero como turista, antes de aterrizar, la tripulación te va a entregar a ti una tarjetica que es del Departamento de Aduanas y Protecciones Fronterizas de este país. En esa tarjetica tú tienes que poner tu nombre, la dirección donde tú te vas a quedar, la dirección de tu amigo o tu familiar. O, si ya seleccionaste un hotel, tienes que mostrar la dirección del hotel y el comprobante de que tú ya separaste un cuarto para ti en ese hotel. Esto es para que tú lo sepas y lo tengas allí a manera de información. Ahora miremos lo de la transportación. Bueno, esto a veces es un problema dependiendo en el estado en el cual tú vas a llegar. Pero si en el estado de Florida es muy complicado, ya que el estado de Florida no está dando permisos para manejar a las personas que no tengan ningún tipo de documentación legal en el país. Ahora no te estoy diciendo que no puedas. Las personas que llegan aquí a veces se atreven a hacer esto, a manejar un vehículo sin un permiso, pero esto es algo que yo no recomiendo que hagas. No lo vayas a hacer porque te estarías metiendo en problemas graves, donde tú puedes caer arrestado en este país y dañar tu récord. Y otra cosa es que quizás puedas enfrentar una deportación y nunca más puedas volver a entrar a los Estados Unidos. Pero sí hay algunos estados en los cuales tú puedes conseguir un permiso. Hay estados que les dan licencia de conducir a las personas que no tienen documentos legales en este país. Si tienes 16 años o más, te pueden dar esa licencia de conducir y allí podría empezar tu sueño americano. Porque podrías por lo menos conducir un vehículo y eso es una gran ayuda aquí en los Estados Unidos, ya que esto es un país donde las distancias son bien lejanas. Por lo menos en el estado de Florida. Te voy a nombrar algunos de los estados que están dando este permiso de conducir. Y es el estado de New York, California, Colorado, Nevada, Oregon, Utah, Delaware, Illinois, New Jersey, Maryland, Washington State, Hawaii, New Mexico, Virginia, Vermont, Connecticut y el estado de Washington. Te voy a dejar en la descripción el link donde tú puedes entrar allí en la internet y buscar más información al respecto si lo tuyo es venirte a quedar en los Estados Unidos. Ahora si el estado te otorgó una licencia para conducir, trata de hacerlo bajo las leyes de tránsito de este estado. Porque si tú cometes infracciones, son puntos que vas acumulando en tu récord de conducir y una vez llegues a un punto determinado, te pueden suspender la licencia. Y si no tienes documentos, va a ser muy difícil entonces que te la den de nuevo. Lo mejor es tratar de respetar las señales de tránsito y vivir adecuadamente en los Estados Unidos. Hablemos de los impuestos. Nuestro deber como ciudadanos, no solamente en los Estados Unidos, en cualquier sitio donde tú vivas, es pagar los impuestos. Eso es algo que tiene mucha importancia en el lugar donde tú vivas. Y pagar los impuestos en los Estados Unidos es bien delicado. Pero si tú no tienes documentos, entonces ¿cómo vas a pagar impuestos? Bueno, hay que ser inteligentes, la verdad. Si tú, si tu deseo, si tu anhelo es venir a quedarte, es vivir en los Estados Unidos, tienes que buscar la forma de cómo pagar impuestos también y no vivir de balde, como dicen por ahí. Tratar de vivir bajo las leyes de este país te va a ayudar para que un día te puedas hacer legal de una forma fácil y que algún oficial de inmigración vea este background en ti y puedas ayudarte a que tú consigas tus documentos. Ahora, ¿tú cómo pagas impuestos en este país viviendo sin documentos? Bueno, la Oficina de Rentas Internas y Servicios de los Estados Unidos le ofrece una tarjeta a todas estas personas llamada Número de Identificación del Contribuyente. En inglés se llamaría un IT number. Y con esta tarjetica que te la darían una vez tú tengas un año viviendo en los Estados Unidos, podrías pagar tus impuestos. Esto es un visto bueno para que tú puedas hacerte legal algún día. Y mientras tú tengas contento al tío Sam, el tío Sam te va a tener contento a ti. Gracias. Al fin, un tema que representa lo que realmente importa en este mundo. Los valores, el espíritu y el carácter del hombre americano. Estamos en la oficina de Accounting and Document Solutions y vamos a hablar con Miss Lady Onase. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas, en Contabilidad y es preparadora de taxes. Y ella nos va a explicar y nos va a contestar algunas de las preguntas que tenemos. Quizás una de las preguntas que todos tenemos en la cabeza es, ¿cómo pagamos impuestos? Y más, si yo no tengo documentos, ¿qué importancia tiene el hacer esto? Miss Lady, cuéntanos. Hola José, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en tu canal de Holotuber. Mira, te comento, con esa pregunta que tú me haces, ¿qué importancia tiene pagar impuestos? Yo diría más bien que no es una importancia, sino es más bien una obligación. Una obligación que tiene cada residente, cada ciudadano, cada individuo, aún, aunque no tenga un estatus legal en este país, es una obligación que cada año debe de declarar los impuestos. O sea, sus ganancias provenientes del trabajo, de inversiones, de intereses, de rentas de propiedades. O sea, todo lo que tiene que ver con dinero ganado de una fuente u otra, hay que declarárselo al Departamento de Rentas Internas. Ok, o sea que todo lo tenemos que declarar al Departamento de Rentas Internas, como nos lo dice Miss Lady. Las personas que no tienen documentos, ¿cómo pueden pagar impuestos? Sabemos que esto de una u otra forma les va a ayudar para que un día se puedan hacer legales. ¿Cómo ellos podrían pagar impuestos? Sí, mira que no todo está perdido, por decirlo así. Hay muchas personas que piensan que porque no tienen un estatus legal, no tienen la obligación de pagar impuestos. Están en un error. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con personas como profesional, les recomiendo y les aconsejo que por favor se decidan a sacar un ITIN number. Un ITIN, por sus siglas en inglés, o sea, I-T-I-N, quiere decir Número de Identificación Personal del Contribuyente. Esto se puede sacar aunque la persona no tenga un estatus legal. De hecho, se lo provee el gobierno, el Departamento de Rentas Internas, a las personas que no tienen derecho a tener un número de seguro social dentro de los Estados Unidos por una u otra razón. Se saca a través de la solicitud de la forma W-7. Tiene que ser sometida generalmente a esa forma con una declaración de taxes. Y para que tenga derecho la persona, yo siempre lo analizo de esta manera como profesional. Si una persona ha estado dentro del territorio de los Estados Unidos por un periodo de más de 180 días que ocupa seis meses mínimo del año fiscal que comienza en enero primero y termina en diciembre 31 de cada año, por decirlo así, si una persona ha estado en este país dentro de, o sea, ha estado en este país desde enero a diciembre o desde enero, voy a poner desde enero a diciembre 31 del 2021, que es este año, o quizás la persona no llegó en enero, pero llegó, vamos a suponer, llegó en enero, se le cumplió, por decirlo así, un periodo de estadía aquí como turista que duraba seis meses, se le venció el 30 de junio, entonces decide quedarse y en ese periodo contando julio primero al 31 de diciembre para el próximo año 2022, está en todo su derecho de solicitarle un ITIN number al IRS con una declaración de taxes si esa persona recibió ingresos provenientes del trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues no sé, alguien que haya pagado por unos servicios que haya prestado, quizás en jardinería que usualmente son muchos, en restaurantes y otros tipos de trabajos que hay que son fuentes de ingreso. Ok, ahora hablemos de algo, si la persona llegó y se encontró un trabajo, le pudieron dar un trabajo como inmigrante y esta persona sacó esta tarjetita de ITIN number, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Qué podría hacer esta persona? ¿O cuánto le sacarían a esta persona de impuestos? La persona, ¿cómo tendría que actuar aquí? ¿Qué tendría que hacer para entonces empezar a pagar sus impuestos? Mira, sí, déjame aclarar algún momentico que se fue del otro comentario que estábamos haciendo anteriormente y es lo siguiente, para poder solicitar un ITIN number, un ITIN number, la persona tiene que tener un pasaporte de su nacionalidad vigente, no puede estar vencido. Entonces, eso es el paso número uno, que el pasaporte de su nacionalidad esté vigente porque es el documento primario que va a pedir la oficina de rentas internas para poder someter este número de ITIN y es el documento que va a usar para verificar la identidad de esta persona. Ahora, bien, cuando se recibe un ITIN number, que el Departamento de Rentas Internas lo apruebe, el paso siguiente es proveer este número al empleador, o sea, a la compañía que lo va a subcontratar. Subcontratar quiere decir que no le puede dar un beneficio de empleado de la compañía. Lamentablemente, el término empleado solamente aplica a las personas que son legalmente en Estados Unidos, que tienen un número de seguro social válido y que la compañía les va a ayudar a incorporarlo en su nómina, por decirlo así, le va a ofrecer un salario donde la compañía va a ayudar a este empleado a pagar los impuestos sobre la nómina que tiene que pagar el individuo. Ahora está. Lamentablemente, cuando la persona es un subcontratista, o sea, que está subcontratado con un ITIN number, lamentablemente no va a tener el beneficio que tiene el empleado. ¿Por qué? Porque esta persona que recibe la 1099 va a verse en la obligación de pagar él solo, en su totalidad, el monto de estos impuestos sobre lo que ganó. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que tiene que pagar de impuestos? Pues mira, para los impuestos de los taxes de trabajar por uno mismo, por cuenta propia, está en un rate de taxes del 15.3%. Ese 15.3% está compuesto por los taxes del Seguro Social, que está a un 12.4%, y los taxes del Medicare, que está basado en el 2.9%. Entre los dos me suman ese 15.3%. Ahora la persona puede preguntarse, ¿pero qué Social Security me van a descontar? ¿Ni qué Medicare si es que yo no tengo un Social? Pero aunque no tengas un Social, el gobierno está en la obligación de retenerte ese porcentaje, porque es lo que se saca a todos los individuos que trabajan, o sea, que reciben ingresos de la fuente del trabajo, donde tú tienes que poner tu mano de obra para generar dinero, ahora bien está. Aunque tú tengas un ITIN number, y pienses que en un futuro no vas a poder recibir esos beneficios, que son simplemente la acumulación del Social Security, o sea, de los beneficios que tú estás aportando a través de tu vida laboral, a un futuro, quizás lejano, quizás no muy lejano, eso depende de la edad de la persona, esos beneficios se van a acumular para cuando llegue la mayoría de edad, 65, 66 años, tú tengas derecho a retirar esos beneficios que tú acumulaste como empleado durante todo ese periodo laboral. Ahora está, eso es, los beneficios del retiro o el Medicare, simplemente el seguro médico que tú vas a lograr tener después de los 65 años, donde ellos te van a pagar la cobertura médica en su totalidad. Tú puedes pensar así, pero si yo no tengo esperanza, yo no tengo un Social, yo no tengo un estatus, ¿para qué me descuentan ese dinero? Claro, claro que tú no puedes pensar así, porque hay muchas personas lamentablemente piensan así, llevan en este país 20 años, 15 años, 25 años, 30 años quizás, se le fue su vida, se le fue su juventud, y da la casualidad que en un momento la vida da un giro inesperado, y tienen el derecho de recibir un estatus legal en este país. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Que lamentablemente nunca pensaron en el futuro, y el futuro les llegó con buenas noticias, donde ya tienen un estatus migratorio, y lamentablemente nunca hicieron taxes, nunca pagaron impuestos, nunca pagaron sus propios beneficios para recibir ese beneficio tan anhelado cuando uno cumple 65 años. Entonces, no podemos pensar así, de que no voy a pagar impuestos porque yo no tengo un estatus legal. La vida da muchas vueltas, tú no sabes el futuro, las cosas pueden cambiar, y qué mejor que te prepares con antelación, y no solo para que tú te prepares, sino para que tú sigas las reglas y las leyes de este país. Eso te ayudaría mucho también si un día puedes arreglar un estatus legal, presentar la emigración, evidencia de que todos tus reportes taxables de taxes están en orden, en que aunque estuviste sin un estatus legal, tú trabajaste, tú pagaste los impuestos. Porque muchas personas creen que en este país, o sea, dicen, no, yo no voy a pagar impuestos porque yo no he trabajado. Pero hay que pensar lógicamente, ¿cómo puede vivir una persona en este país sin trabajar? ¿Quién le regala el dinero? O de lo contrario, ¿es que vive acaso debajo de un puente? Porque en este país todos, todos, de una manera u otra tenemos que pagar casa, tenemos que pagar los gastos, transportación, comida. ¿Y quién dice entonces que no tiene ingresos para mantenerse a sí mismo? Entonces pensemos en esto y no veamos el hecho de pagar impuestos como algo fuera del alcance o como algo que no, no me interesa porque no estoy comprometido. Sí, todos tenemos obligación y qué lindo sería de que todos pensaran así porque el futuro es incierto y esperemos que sí, que les sea de bien para muchos y no piensen siempre de manera negativa, como que las cosas no van a ser de la peor manera, sino siempre pensemos que va a ser de la mejor manera. Lady, muchas gracias. Es una valiosa información que viene de una persona profesional que sabe del asunto y mucho más cuando se trata de dinero, mucho más cuando se trata de pago de los impuestos, algo tan importante en este país, si es que nos queremos hacer legales un día. Bueno, bien, dicho sea de paso, yo quiero aconsejarles que si algún día llegan a este país y están aquí en el sur de la Florida, visiten a Miss Lady Donaz, aquí en Accounting and Document Solutions. Ella te va a ayudar mucho, te va a orientar mucho en cuanto a esto del pago de los impuestos. Que dicho sea de paso, hay mucha gente que prepara impuestos, pero los hace de una forma errónea. De otra forma, hablando, están dañando al país, están robando al país. Hacer los impuestos de una forma legal es algo importante. Sí, claro que sí. Hay muchos trucos. Hay preparadores de impuestos que no tienen ética, por decirlo así, tratan siempre de alterar o de quebrantar las reglas del gobierno, pero lamentablemente con eso no se juega. No se juega. Las cosas hay que hacerlas como son, como son las reglas, porque cuando tú violas las reglas hay consecuencias, lamentablemente. Y entonces siempre trato de hacer las cosas a la ley, a lo que son las reglas, y a lo que aplique a cada persona. No hago nada que no aplique a ninguna persona. Siempre soy lo más correcta y legal posible. Y nada, aquí estoy para cualquier pregunta, inconveniente que tengan a futuro. Con mucho gusto los ayudaría y los asesoraría, dependiendo de lo que necesiten y de mi conocimiento. Bien, hablemos de la situación médica, de los seguros médicos. Bueno, hay personas que una vez compran un pasaje para llegar aquí como turista, a pasear a este país, se compran un seguro médico, donde puede ser más asequible, más fácil de que te atiendan sin ningún problema, si llegas a caer en la situación de emergencia. Pero si tú llegaste como turista y se te acabó ese término de turista, se te acabó tu estatus y caíste en ese limbo, sin documentos, va a ser difícil de que te den una cobertura médica o te den un seguro médico. Hay dos opciones de conseguir una atención médica aquí en este país. Una es por medio de un plan médico, que es con compañías o oficinas privadas, donde tú puedes comprar un plan médico y ellos te permiten tener una red de proveedores médicos, valga la redundancia, donde tú quizás tengas que pagar algún otro monto más para poder ver al médico, al especialista, según lo que necesites. Y este seguro médico, como dijimos, no te va a dar la cobertura de un 80%, te va a dar quizás una cobertura un poco menos 50%, quizás 40% de lo que podría darte una cobertura de un seguro médico a una persona que tiene documentos, que es más o menos el 80% al 90% de cobertura. Ahora, sabemos que cuando una persona tiene documentos, puede comprarse un seguro médico o puede entrar al plan nacional de Obamacare. Pero esto necesariamente necesitas documentos. Ni siquiera con un IT number, que hablamos anteriormente, puedes adquirirte un seguro ni puedes entrar al plan de Obamacare. Desafortunadamente necesitas los documentos que te permitan ser legal en este país y entonces poder tener tu cobertura médica. Ahora, eso no quiere decir que no te van a atender en algún hospital si llegas a tener alguna situación de urgencias. Es por ley en los Estados Unidos de que cualquier persona, sin importar su estatus legal, de que le den atención médica a esta persona. Es por ley de que todos los hospitales puedan darte esa atención médica y que puedan ofrecerte allí estos primeros auxilios para mirar y darte un diagnóstico de lo que tú presentas, de tu urgencia, de cuál es el problema que llegaste a tener. Y una vez pase esto, el hospital te va a mandar una factura con el costo del servicio que te dieron, donde tú tengas que pagar y depende de ti si tú quieres pagar esto. Usualmente tú puedes pagar por cuotas la totalidad de la factura o tú puedes ir al departamento de representación social en el hospital y allí te van a pedir quizás algunos documentos a ver si de pronto ellos te pueden perdonarte esta deuda por calidad y si no, pues entonces desafortunadamente vas a tener que pagar la totalidad del costo de los servicios que te ofrecieron. Otra cosa que podríamos hablar en cuanto a vivir en este país si te quieres quedar aquí en este país es evitar las mentiras en las oficinas del Estado. O si vas a buscar un trabajo o si vas a ir a pedir una ayuda, no digas mentiras. Algo que detesta los americanos es que les mientan. Y no puedes mentirle tampoco a una oficina del Estado porque ellos lo saben todo de ti. La oficina de migración, una vez tú entres a los Estados Unidos, tienen un récord tuyo y vas a ver cómo encontrarte y vas a ver si tú estás diciendo mentiras o no. Nunca mientas porque una mentira puede ser fatal si algún día quieres hacerte legal en este país. Otra cosa que también acostumbramos es que nosotros vivimos en nuestros países de una forma totalmente diferente y con costumbres y mañas diferentes. Y a veces, si pensamos vivir en ese país, queremos traernos nuestras mañas y nuestras costumbres a este país y son cosas que te pueden perjudicar. Nosotros no tenemos que vivir con mi sistema, con el sistema que yo vivo en mi país, a traerlo a este país. Este país tiene un sistema de vida donde tú tienes que respetar, donde tiene que respetar las normas, las leyes y no meterte en ningún problema. Si tú te metes en problemas en este país, es algo que va a ser muy difícil ya que este país aplica la ley de una manera rigurosa y de una forma bien estricta donde vas a pensarlo dos veces en cometer el mismo delito. No mientas y no te portes mal dentro de los Estados Unidos para que puedas vivir el sueño americano. Bien, esto es todo en lo que yo puedo informarte si quieres venir aquí a este país y quedarte aquí sin documentos. Por supuesto, hay mucha más información en la cual tú puedes ir allí e indagar, ir a las páginas sociales, todo lo que tenga que ver con inmigración a ver qué más información tú puedes buscar. Por supuesto, hay abogados que tienen mucha más información amplia para ti si quieres ir con un abogado. Pero esto es todo lo que yo tengo por ahora. en este video, espero que te guste, que esta información sea buena para ti. Entonces, espero que me des allí un like para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más donde esta información les puede servir. No olvides suscribirte a mi página y seas parte de la familia de HolyTuber The Blogger. Prometo hacer más videos en un pronto futuro. Entonces, quédate conmigo. Esto es todo lo que tengo. Y un amigo, José La Verde, se despide. Chao. Hablamos. Chao. 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 Chao.